Muy buenos días, muchachos. Bueno, el tema de ondas electromagnéticas es un tema bastante interesante, es un tema bastante bonito, y obviamente es la entrada a lo que llamamos física moderna. Así que, muchachos, ya sin más demora, comencemos ya rápidamente a ver este temita, ya, que es muy importante para nuestros intereses. A ver, nos vamos a remontar al siglo XIX, chicos, ya, del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, ya, se inicia un estudio, ya, se inicia un estudio acerca de la famosa, pues, radiación. Básicamente, pues, las personas, los científicos de la Real Sociedad, por ejemplo, que estaban, pues, en Inglaterra, donde la Real Academia de Ciencias de París, se enfocaron en el estudio de las ondas electromagnéticas. Básicamente, se preguntaron, ¿y eso qué cosa es? Entonces, vamos justamente, pues, a su desarrollo, ¿no? Este gráfico, yo después lo voy a poner, ¿sí? Después lo voy a poner. Y, bueno, muchachos, a ver, vamos, en este caso, a empezar con ello. Empezaron, pues, a preguntarse, ¿qué es lo que estaba produciéndose en una relativa radiación? O sea, ¿qué es lo que aparecía? ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, entonces, básicamente, ellos se dan cuenta de que hay un tipo de ondas que se iban a originar por medio de una carga acelerada. Es decir, si acá, de manera, ya, de manera ideal, colocamos un péndulo, ¿de acuerdo? Y acá tenemos a una carga eléctrica. Ya, vamos a decir que esto es una carga eléctrica. Ya, y hacemos que este péndulo conformado por esta carga eléctrica, chicos, ya oscile. Vamos a hacer que oscile. Así, de esta manera. Lo que va a ocurrir, chicos, es que los científicos, en especial, ya un matemático, llamado Maxwell, lo que hace es determinar que cuando tenemos una carga que está oscilando a una carga que está acelerando, entonces, esa carga va a producir en su oscilación, ¿qué cosa? Va a producir a las ondas electromagnéticas. Ya, esa es la idea que se generó en aquel momento. O sea, por ahí va a aparecer ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas, ya, justamente son el resultado de acelerar a una, a una carguita. Ahí está. Entonces, eso va a ser el origen de una onda electromagnética. Si te preguntan, ¿no?, quién ha producido a una onda electromagnética, pon las cargas. Ya, ya, las cargas eléctricas aceleradas. Ahí está, ¿no? Aceleradas. ¿Qué van a producir en las cargas eléctricas aceleradas? Van a producir, muchachos, ya, van a producir a estas ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Ahí está. Cargas eléctricas aceleradas. OEM son las siglas, en este caso, de ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Y, obviamente, así están apareciendo esas ondas electromagnéticas por este lado. ¿Está bien, muchachos? Ya. Entonces, esa es la idea que hay que tener en cuenta en este tipo de casos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener como característica de estas ondas electromagnéticas? Ya. A ver, característica, chicos. Rápidamente. Ya. Por ejemplo, una onda electromagnética. Una onda electromagnética se caracteriza por transportar energía, ¿ya? En este caso, ya, en este caso, las ondas electromagnéticas, las OEM, ¿sí? Las OEM, trasladan, en este caso, energía. Ya, van a trasladar energía. Ya. Ahí está. Energía, ¿de acuerdo? Ya. Por medio de sus dos campos. De sus dos campos, claro. Lo que pasa, chicos, ya, lo que pasa es que la onda electromagnética se compone por dos campos. Y voy a ponerte el gráfico nuevamente, ¿ya? A ver, vamos a ponerte el gráfico por este lado. Sí. Si, además que nada, tienes que conocerlas un poquito. Ya. Ahí está. Y justamente eso estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a la onda electromagnética. ¿Se han dado cuenta? Observen el gráfico, por favor. ¿Se han dado cuenta que ya esta onda electromagnética está compuesta por una curvita de rojo? ¿Sí? De rojo. De rojo, de rojo, de rojo, de rojo, ¿verdad? Ya. Eso es básicamente el campo eléctrico. Eso viene a ser llamado campo eléctrico, chicos. Ese es el campo eléctrico. Pero si observan la otra curvita, van a observar a otro campo, que es el magnético. Estos dos campos, tanto el eléctrico como el magnético, ya van a formar, ya es. Bueno, van a actuar en dos planos perpendiculares. Es decir, ya si analizamos al campo eléctrico que está a la derecha. Observen, por favor, la derecha. ¿Sí? Ese grafiquito a la derecha. Si observamos el gráfico a la derecha, vamos a observar, por ejemplo, que el campo eléctrico, representado por la flecha de rojo, y el campo magnético, representado por la flecha, en este caso, de púrpura, ¿ya? Los dos campos, tanto eléctrico como eléctrico, forman 90 grados. Y eso es algo que básicamente, pues, es necesario conocer, ¿ya? Entonces, estos dos campos, tanto el magnético como el campo eléctrico, van a siempre a estar formando 90 grados, ¿ya? Son campos magnéticos de naturaleza perpendicular, ¿ya? Ahí está. Entonces, una onda electromagnética, muchachos, ¿ya? Una onda electromagnética, pues, justamente, ¿qué hace? Está actuando por medio de esos dos campos, ¿ya? Ahí está, por medio del campo eléctrico y por medio de lo que es el campo magnético. Ahí está, ¿ya? Claro, así es, chicos, así es. Sería bueno que le tomes una captura a esta parte, por favor, tomale una captura. Bueno, vamos a seguir con las características de la onda electromagnética. ¿Sí? A ver. Si bien es cierto, chicos, ya hemos mencionado algo muy importante, pero ya hay otra característica que también salta a la vista de la onda electromagnética, y es su velocidad. O sea, la velocidad, ¿ya? La velocidad de una onda electromagnética. Así vamos a colocarla, ¿ya? Velocidad de la OEM. Son muy veloces. La verdad, la verdad es que son bastante veloces, ¿ya? Pero lo bonito de esta onda electromagnética, muchachos, ¿ya? Es que la onda electromagnética alcanza grandes velocidades. Ya puede alcanzar, ya, en este caso, velocidades cercanas a la de la luz. A la velocidad de la luz. Ahí está, ¿ya? Entonces, lo normal en una onda electromagnética es que es bastante rápida. Por ejemplo, ¿no? Del Sol. Del Sol. Hablamos de nuestra estrella. El Sol. Ya. El Sol y la Tierra están separados, ¿ya? Una distancia enorme. Pero las ondas electromagnéticas, de acuerdo, que salen del Sol, pues llegan, ya, llegan a la Tierra de todas maneras. O sea, muy a pesar de que estén distanciados, las ondas electromagnéticas igual van a viajar. Ahora, se van a demorar un tiempo, si es cierto. Aproximadamente ocho minutos en llegar del Sol a la Tierra. Ya. Pero esas ondas electromagnéticas, muchachos, tienen enormes velocidades. Y pueden alcanzar incluso la velocidad de la luz. Observación. Vamos a poner por acá. Ya. Observación. Ya. En el aire vacío. Ya que hemos mencionado eso del espacio, de la Tierra y del Sol. Cabe decir que en el aire, chicos, o vacío, ya, en el aire vacío, la velocidad de las ondas electromagnéticas, ya, es igual, ya, es igual a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo, chicos? O sea, cuando la onda electromagnética se propaga en el aire vacío, ¿de acuerdo, muchachos, qué va a pasar? Esa velocidad de la OEM. Ya. En este caso, es igual a la velocidad de la luz. ¿Y cuánto es la velocidad de la luz en el aire vacío, chicos? La velocidad de la OEM en el aire vacío es, ya, en este caso, aproximadamente 3 por 10 elevado a la 8. A tal cantidad enorme, a tal cantidad enorme, los científicos a eso le llaman la letra C. Ya. Está denotada con la letra C. Ya, cuando ustedes hablen de C, ¿de acuerdo, así como notación científica, básicamente eso es velocidad de la luz. Ya, ahí está. 3 por 10 a la 8. Una constante universal, ¿no? Una constante universal, chicos, que llamó mucho la atención al señor Albert Einstein, ¿no? En el cual, ya, en el cual denotaba que la velocidad de la luz siempre ha sido constante en el universo. Y ahí es donde, basándose en esa idea, plantea su teoría de la relatividad. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Ya, no se preocupe. Por ahora, ya, por ahora, ya estamos viendo la entrada a ese conocimiento, ¿no? Que ya, ya por ahí ya hemos escuchado. Profesor, ¿y qué se va a cumplir? ¿Habrá alguna ecuación? Por supuesto que sí, chicos. Ya, se cumple. Formulita, vamos a la formulita. Que si ustedes quieren calcular la velocidad, o quieren hallar la rapidez de una onda electromagnética, incluso cuando esa onda viaja en el aire vacío, ya. Entonces, la ecuación es la siguiente. Ese C, o sea, la velocidad de una onda, C, ahí ya, 3 por 10 a la 8, C, va a ser igual al producto de lambda por F. ¿Sí? Va a ser igual al producto de lambda por F. ¿Qué es eso? A ver, te explico. Lambda es la longitud de onda. Y F vendría a ser algo muy conocido, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué sería el F? El F es nada más y nada menos que nuestra famosa frecuencia, ¿no? La frecuencia. Obvio, obvio que sí, chicos, ya. Es nuestra famosa frecuencia. Entonces, cada vez que ustedes quieran calcular, cada vez que ustedes quieran hallar, en este caso, ya, a una onda electromagnética o analizarla, tienes que ver la distancia de cresta a cresta. La distancia es lambda, ¿no? Esa tendría a ser la longitud de onda. Las ondas electromagnéticas son transversales. O sea, son así, con vitas. ¿No? Entonces, esa es la característica de las ondas electromagnéticas, muchachos. Así es simple, nada más. ¿Ya? Ahora, hay otra ecuación que te voy a mencionar por acá. ¿Sí? Hay otra ecuación que voy a mencionarte por acá, pero para sacar a la velocidad, en este caso, de la onda electromagnética. Y esa velocidad de la onda electromagnética, también lo puedes sacar como la división de E sobre B. Así lo puedes calcular, como la relación de E sobre B. De esa manera. Profesor, ¿qué cosa es? Ah, E viene a ser el campo eléctrico, ¿ya? La amplitud del campo eléctrico. Y B viene a ser la del magnético. B es la magnitud del campo magnético. Entonces, básicamente, muchachos, así también se puede calcular lo que es esta rapidez de la onda electromagnética. Ya, ahí está, que se está desplazando en un cierto sector. Nada más. Ahora, ¿cuál de las ondas ecuaciones viene más en el examen de emisión? ¿No? O ha venido más en preguntas o se usa más en física moderna. Bueno, la primera, chicos. La primera. Ya, la primera es la que se usa más. Esta de acá. Esta de acá es la más usada. Ya, pero, con eso no quiero decir que el otro también no se usa. También hay que usar, ¿no? Pero ya es poco frecuente. Muy pocas veces. Muy pocas veces. ¿Ya? Entonces, estas son las características que hasta el momento podemos decir acerca de lo que es la onda electromagnética. Y una más, acá para ir terminando, muchachos, con esta partecita de acá. Es que, ya, la OEM. La OEM no necesita de un medio físico para propagarse. No necesita de un medio físico para propagarse. Porque incluso pueden hacerlo, ya, en el aire vacío, chicos. Ya, entonces, estas son las electromagnéticas, o sea, pueden pasar, ¿qué te digo, no? Pueden moverse a través del aire. Y normal, una señal radial se mueve a través del aire, no hay problema. Estas son las electromagnéticas pueden desplazarse en el agua, imagínate, en el agua. Y normal, ¿ah? Se desplazan en el agua. Hay algunos radares acuáticos que justamente captan ese tipo de señal. También cabe decir que la onda electromagnética puede propagarse en otros medios. Incluso en el vacío. O sea, en el vacío también pueden propagarse las ondas electromagnéticas. Muchos se habrán preguntado hoy, ¿cómo es posible que la NASA, ya, o los centros meteorológicos de cualquier país, puedan saber que explotó una estrella? Una supernova. ¿No? Que alguna vez te habrás preguntado, ¿cómo es posible que de repente sepan que hay, no sé, que Plutón de repente no sea un planeta? No se ha considerado. Bueno, o de repente que por ahí, este, se haya descubierto una nueva estrella. Entonces, chicos, no es porque alguien haya viajado. No es porque ninguna nave, ningún transbordador ha viajado hasta esos lugares y ha visto, oh, mira. No. Si no es por esto de acá. Las ondas electromagnéticas que emite una estrella, la luz, por ejemplo. O sea, te sirve como una guía, ¿de acuerdo? Para saber, para saber la existencia de algo. No, a ese, a esa rama de la física se llama la espectroscopía. Por, en medio de espectros, de luz, se puede corroborar que obviamente ha pasado algo en otro lugar del universo. A pesar de que el hombre no ha llegado todavía, pero, 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 por gracias a las velocidades de la luz en el universo, ya que la luz, la onda electromagnética se puede propagar en el vacío, ya sacan su cuenta de basándose de eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ya vamos a colocar por acá lo siguiente. Miren por este lado. Esto es un medio físico. Ya. Esto de acá es un medio físico, muchachos. Vamos a decir, este, de repente aire, no sé. Ya, este de acá es un medio físico. Le vamos a llamar el medio uno. Ahí está. Pero, por este lado, ya hay otro medio físico que voy a colocar al lado, al costadito. Esto de rojito, ya, es un medio físico que le vamos a llamar el medio físico dos. De esta manera. Ya, ahí está. Ya, entonces, este de acá sería el medio físico dos. Ya está. Profe, ¿qué va a pasar? Va a venir una onda electromagnética. Como ya te he dicho, las ondas electromagnéticas, o sea, se van a caracterizar, ¿por qué? Por tener, pues, ciertas características. Y pueden propagarse en cualquier medio. En el medio de azul, acá tenemos una onda electromagnética que está propagándose. Acá está su velocidad. Ya, pero cuando esa onda electromagnética llega acá, y pasa por este lado, va a tener otra velocidad. Ahí está. ¿Ya ves? O sea, cuando una onda electromagnética pasa de un medio a otro, cambia su velocidad. Las velocidades ya no son iguales. Por lo tanto, acá diremos que la velocidad V1 es completamente distinta a la velocidad de la onda electromagnética V2. La rapidez de la onda cambia, chicos. La rapidez de la onda cambia. Lo que no cambia, en estos casos, es la frecuencia. La frecuencia de la onda electromagnética V1 va a ser igual a la frecuencia de la onda electromagnética V2. ¿De acuerdo? Acá sí van a ser iguales. Pero no las rapideces, no las velocidades de onda. ¿Ya? Acá las frecuencias sí son iguales. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso, muchachos. Entonces, ahí tenemos ciertas características, ¿ya? Que va a facilitarte para la resolución de cualquier caso. ¿Ya? Vamos a practicar justamente con ello, chicos. Hasta ahí, tómenle una captura, por favor. Y bueno, vamos justamente a su resultado. Ya, vamos a su resolución. A ver. Del material. Vamos a la resolución del material. Ya, hasta ahí. Ya, si es que hay alguna duda o pregunta, ya sabes, puedes contar conmigo para poder, en este caso, llevarte en su ordenada. Ya, en ayudarte a resolver esa duda que tengas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Garramos? Ya. Bien, muchachos. Vamos a ir a la práctica, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir a la práctica correspondiente, ya, a estas ondas electromagnéticas. Así que, ya, sin más demora, vamos con el material, chicos. ¿Ya? Estoy seguro que, mirencita, ya te pasó el material. ¿Sí? Ya. Vamos a trabajarlo por ese lado. A ver. Bien, muchachos. Hasta ahí ninguna duda, ¿verdad? No, profe. Ya, muy bien. Sí, la idea, saben, es básicamente eso, ¿no? Tramitir nuestras inquietudes, si tuviéramos alguna por ahí, ya, las mencionamos, las diremos, nada más. Ya ve, chicos. Rápidamente, vamos a ir a lo que es el problema número cuatro, ¿sí? Vamos al problema número cuatro. Pero el resto es teoría, también lo vamos a hacer, pero ahorita práctica, chicos. Problema cuatro dice, una estación de TV emite su señal en una frecuencia de 90 MHz. La frecuencia, 90 MHz. Punto. La longitud de onda de esa estación es... No, a ver. Entonces, ya, entonces, lo que vamos a hacer nosotros... En la resolución de ese problema número cuatro, pues, es la siguiente, ¿ya? La estación de radio, o de TV, perdón, ahí está, ¿no? Listo. Ya, acá está su señal, ¿no? Su señal emisora. Emite la onda electromagnética, dice el problema. Ahí está. Ya. Pero se va a transmitir en el aire. Ya, profe. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que nosotros sabemos que cuando se transmite en el aire... ¿Sí? En el aire o vacío, chicos... Se cumple que la rapidez de la onda electromagnética... Es igual a la rapidez de la luz. Por lo tanto, nosotros diremos entonces... Que la rapidez... Ahí ya está, ¿no? De la onda electromagnética, pero en el aire vacío que es C... ¿Te acuerdas? La ecuación sí que dirigimos hace ratito. C va a ser igual a lambda por F. Nada más. Ya. Como se está moviendo, se está desplazando en el aire. Es obvio que esa onda electromagnética tiene la velocidad de la luz. Tenemos... C, colocamos por acá, reemplazamos, C es 3 por 10 elevado a la 8. Eso va a ser igual a la longitud de onda. De la onda que tenemos por acá a la longitud de onda por la frecuencia. Y la frecuencia es 90 mega. Por si acaso, si es que de repente alguien no conoce cerca del valor de este mega. Ya, ahí está. Mega es 10 a la 6. Ese mega es 10 a la 6. O sea, 90 mega es 90 por 10 a la menos. 10 a la 6, perdón. Eso es mega, ¿ya? 2 mega, 2 por 10 a la 6. 5 mega, 5 por 10 a la 6. 90 mega, 90 por 10 a la 6. Ya. Y eso sería prácticamente todo. Al final, muchachos, ya. Al final, pues, esto sería cuestión de mandar al otro lado a dividir. ¿Sí? Y, bueno, pues, nada más ya sería cuestión de resolver el problema, ¿no? Por lo tanto, chicos, resolviendo, te quedaría 3 por 10 elevado a la 8. ¿De acuerdo? Por acá abajo sería, ya, 90 por 10 a la 6, que va a pasar a dividir. O 9 por 10 a la 7. También lo puedes poner así. No hay problema. Y, bueno, ya. No sé si las claves están en fracción. No sé si las claves están en decimal. Ah, ¿están en decimal? Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, me están diciendo por ahí que las claves están en decimal. Ya, acá. Si las claves están en decimal, no hay problema, pues, muchachos. Ya. Yo lo iba acá como fracción, pero, bueno, si están ya para operar, aquí lo decimos. Ya, ahí está. Entonces, ya sabemos cuál es la respuesta. Ya. 3,33 me dicen por ahí, ¿no? Ya. 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 E sería la resolución en este caso. Nada más. Ya está, ¿ya? Entonces, E sería la manera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna voz ahí, muchachos? ¿Ninguna? Claro, cuando hablamos del aire vacío, si hablamos de una señal que se transmite en el aire, pues, es obvio, ya, es bastante obvio de que va a tener la velocidad de la luz. Por eso siempre se usa la luz, por eso siempre se usa la letra C, ¿sí? Por eso siempre se usa la letra C, ¿no? Ahí está. Es para indicar justamente ello. ¿Ya? En el caso del problema número 6, o a ver si se ubican en el problema número 6, ya la de una estación radial, chicos, eh, en una onda de radio y TV, las dos, la de radio y la de TV, son ondas electromagnéticas. Acá en el problema 4, hemos chambeado con la de radio, con la de radio. Y la de radio, pues, es una onda electromagnética, pues, estamos aplicando su propiedad. Ya la de TV igual. Por eso, en el caso del problema número 6, que te quieren florear con lo que es una radio, pues, es lo mismo. Ya, es lo mismo. En este caso, chicos, para una OM, que se desplace en el aire vacío, vamos a aplicar la formulita. C es igual a lambda por E. Nada más. Entonces, esa sería la idea en ese tipo de casos. Nada más. Ahora, te ponen una frecuencia que es media rara, pero cuesta en mega, si mal no me equivoco. Colocamos a C, lo clásico C, ahí está, 3 por 10 a la 8. Lambda, la longitud de onda. Y la frecuencia. Así, ¿no? 107.7, creo que no. La frecuencia está en mega. Mega es 10 a la 6. Ahí está, ¿no? Sería 10 a la 6. Claro, ¿no? 107.7, claro. Ya, en este caso, es el 107.7. Ese es planeta, creo, ¿no? Radio planeta. Pero bueno. Ya, en todo caso, ya, en todo caso, ahí sacamos la longitud de onda de esa señal radial, ¿no? De esa señal radial. Y, bueno, pues, simplemente pasaría al otro lado A, a lo que es dividir nada más, ¿no? Y bueno, y ahí saldría todo este resultado. Desarrollando por acá. Ya está, lo que haría de esa manera. Listo. Entonces, ahí está la cuestión de dividir. Y se acaban volando. Ya, básicamente, los problemas en ese sentido es de cómo se van a relacionar, chicos, ¿ya? Entonces, esa sería la idea en este tipo de casos. Ya, ahí está. Entonces, ahí saldría ya el valor de la longitud de onda correspondiente, muchachos, ya, a este... Claro, ¿no? Correspondiente, básicamente, a este de acá. 278,5. ¡Hala! Bueno, en todo caso, sí, me están diciendo que sale esta en valor de acá. ¿No es cierto, ya? Claro. Así, madre, que no me lo pruebo. Bueno, en todo caso, muchachos, ya, ella sería la resolución en centímetros, ¿no? La de menos sería, o sea, como dos metros y medio. Algo así, como dos metros y medio. Ya están, chicos. Entonces, esa sería la forma, ya, de trabajar en ese tipo de casos. Entonces, ya ustedes van a tener más problemitas, ya, y simplemente ahí ya lo trabajarían, ya, de forma directa. Muy bien. Vamos a continuar con la parte teórica, muchachos, ya, de lo que es la onda electromagnética, porque no hemos acabado esto de acá, ya. A ver. Continuemos. A ver. Lo que pasa, muchachos, ya, es que las ondas electromagnéticas están clasificadas en un orden. Sí, están clasificadas en un orden. Ese orden, ya, es un orden que se da con sus frecuencias y sus longitudes de onda. A dicho orden, ya, se le conoce con el nombre de espectro electromagnético, ya, el espectro. Bueno, el espectro es un conjunto de ondas electromagnéticas que van a actuar, y ahí están involucrados, por si acaso, los colores. Ya, los colores también están involucrados. Pero, sigamos con la idea. Lo que pasa es que, en el caso del espectro electromagnético, muchachos, vamos a colocar por acá, ahí está, ¿no? La tablita, donde aparecen, pues, las ondas electromagnéticas, gente, muchachos, ya, y vamos a colocar acá, de mayor a menor. O sea, desde las más poderosas ondas electromagnéticas que se conocen, hasta las menores, ya, que son las ondas más débiles, ¿de acuerdo, ya? Y cuyo funcionamiento también es importante, de verdad. A ver, comencemos. Bueno, por acá arriba, ya, por acá arriba, chicos, tenemos a una onda electromagnética conocida como los rayos cósmicos. Son las ondas electromagnéticas, ya, que tienen, en este caso, más poder, ya, pero todavía, pues, está poco estudiado, de repente, todavía, no hay, en este caso, algún tipo de, ya, de conocimiento mayor al que tenemos, ya, así que esto de rayos cósmicos todavía es algo que está por corroborar, ¿de acuerdo? Lo que sí está corroborado, sí o sí, muchachos, son los rayos de tipo gamma, ya, los rayos de tipo gamma. Los rayos gamma, esos son los más fuertes, tienen un orden de penetrabilidad enorme, ahí está, ¿no? Estos rayos gamma, ahí está, ¿no? Están por acá. Se caracterizan, ¿por qué, chicos? Porque tienen una enorme frecuencia, o sea, esos rayos gamma tienen una enorme frecuencia, una frecuencia bastante grande, ya, tienen una frecuencia bastante mayor, ya. Sí, es, es bastante, es bastante vibrante ese rayo, tiene mucha energía, eso de energía lo vamos a ver también, pero es muy importante tener en cuenta que es el rayo más fuerte que hay, ¿no? En este caso, chicos, sirve para el estudio de las espectroscopías en el universo. Ahí está, ya, de esta manera. Sigamos, un rayo que también es fuerte, ¿de acuerdo, ya? Pero, pero, en realidad, chicos, ya, es un rayo muy importante, es el rayo X. Ahí está, ¿no? Los RX. Ahí está. Ya, estos rayos X, bueno, como ya sabemos, se usa bastante en la medicina, ¿no? Para sacar de repente a radiografías, fracturas, esquinces, ¿ya? Bueno, en todo caso, muchachos, los rayos X son muy importantes, ¿ya? Son muy importantes. ¿Tienen poder? Sí, pero su poder o energía no es comparado con los gamma. Son menores, menores de los gamma. Pero, al mismo tiempo, son rayos que tienen más energía, profesor, que queman. Que los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta se caracterizan por tener una frecuencia bastante grande de 10 a la 15, saca tu cuenta. Y esa es la 15 Hz. O sea, están relacionados de esa manera. Esos son los rayos ultravioleta. Los rayos UV, los UV, no los clásicos UV. Los que aparecen en las radiaciones del sol y todo ello, ¿no? Los rayos ultravioleta. Su frecuencia, bastante enorme, tienen bastante poder, pero no son, pues, comparables con los anteriores. ¿Ya? Estos rayos ultravioleta se caracterizan por ser clasificados de esa manera. Listo. Muchachos, seguimos. Acá va la luz visible. Aclaración. ¿Por qué luz visible? Es que los anteriores rayos que he mencionado son invisibles para el ojo humano. El ojo humano no puede detectar a estos rayos que están por acá. Profe, yo puedo ver la luz del sol. Ya, es que la luz del sol, dentro de la luz del sol, está como creando los rayos ultravioleta. Y esto no lo ves. ¿Ya? Así que los únicos capaces, digamoslo así, ¿no? Los únicos rayos capaces de que nosotros podamos verlo es a este rango de acá. Este es el único. Esto no lo vemos con nuestra vista, con nuestra visión normal. Luz visible. Muchachos, la luz visible comprende a los colores. A los colores, ¿ya? A los colores primarios, ¿de acuerdo? A los colores que, básicamente, muchachos, van a actuar en un cierto fenómeno natural y la naturaleza misma, ¿no? Los colores. Obviamente, muchachos, ya, obviamente, los colores. Aguanta un ratito. Ya. Los colores, ya, están clasificados también en orden. En un orden de más energía, menos energía. En un orden de más frecuencia, menos frecuencia. Y, en este caso, si hablamos de los colorcitos, bueno, cabe decir que uno de los colores que tiene más, digamoslo así, frecuencia, es violeta. Violeta es uno de los colores que tiene más fuerza, más energía, más frecuencia, ¿ya? Y, bueno, obviamente, su aplicación es bastante importante, ¿ya? Violeta está al costadito de ultravioleta. Bueno, de ahí está ya el bastante parecido. Luz violeta. Por ejemplo, para ver billetes falsos. Esa maquinita que siempre bota una luz media violetita para ver los billetes falsos. Ya, eso es, ¿no? Tiene aplicación de luz violeta. ¿Ya? Bueno, láser también, ¿no? Entonces, ese es violeta. Muchachos, ¿qué color estará al lado de violeta? Cabe decir que el colorcito que está al costadito de violeta, ¿ya? Bueno, en realidad son los colores del arcoíris, ¿no? Es básicamente, chicos, ¿quién? ¿Alguien conoce? ¿Alguien recuerda? ¿Quién está al costadito de violeta? Mientras voy armando por acá. Rojo. Muy bien. Por ahí me mencionan rojo. Uno de los colores básicos del arcoíris, ¿no? Ya. Rojo está por acá. Por ahí. Ahí está. Rojo me dijeron. Acá está rojillo. Muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Qué colores más sabemos o vemos en el arcoíris? Amarillo, azul. Amarillo, patito. Muy bien. Amarillo, ya. El amarillo, ya. El amarillo, el azul, claro, que están por este rango de acá. ¿De acuerdo, ya? En este caso, por ahí. Ya. Por ahí me dijeron amarillo. Este es amarillo. Ahí está. ¿No es cierto? Ya amarillo. Claro que sí, ¿no? Azul. Azul está por acá. Colores en el arcoíris, muchachos. ¿Qué otro más? Amarillo, azul, rojo. Por acá, verde, ¿no? Por acá está verde. Naranja. Muy bien. Y naranjita. Ahí está. Naranja. Ya. No tiene nada que ver con el partido político, chicos. Ahí está. Naranja. Es una onda electromagnética. El punto es que esas ondas electromagnéticas, como ven ustedes, actúan de manera muy precisa. El más fuerte de los colores, si hablamos de fortaleza por frecuencia, si hablamos de energía, quien tiene más fuerza, más energía, violeta. Violeta. ¿Ya? Y el más débil de todos es rojillo. ¿Ya? Rojito. Es el más débil de todos. Así que, muchachos, ya ahí tenemos a los colores. Ya está. Bueno, ya. Y ya para que no nos valen la hora, chicos, vamos a avanzar rapidito esta parte. ¿Ya? Acá estaría, en este caso, infrarrojo. Los rayos infrarrojos. ¿No? Por acá estarían los microondas. Ahí está, ¿no? Ya. Pero ya estos de acá son de baja energía. O sea, estos de acá ya no tienen mucha energía, chicos. Ya, ya. Es bajita su frecuencia. Y, bueno, acá terminamos con lo que es las ondas o los rayos de radio. Y TV. Ahí está, ya. Radio y TV. Ahí lo tenemos. Y listo, chicos. ¿Ya? La frecuencia. ¿Ya? Acá la frecuencia está así. ¿Ya? O sea, la frecuencia está de esta manera. ¿Ya? La frecuencia está, en este caso, de menos a más. Pero sí vamos a poner en ese orden. ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a colocar frecuencia. ¿Ya? Un ratito. ¿Ya? La frecuencia acá está aumentando. Y, bueno, gente, muchachos. Esa es la idea en este tipo de casos. La longitud de onda es al revés. La longitud de onda, ¿ya? La longitud de onda. Aumenta, chicos, ¿ya? En el sentido inverso de la frecuencia. ¿Ya? Acá, la longitud de onda. El anda, el anda, el anda. ¿Ya? La longitud de onda aumenta en sentido, ya, opuesto a la frecuencia. Ahí está, de esta manera. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ese es el orden que debemos de tener en cuenta por acá. Y eso es lo que te están preguntando en los problemitas. ¿Ya? O sea, en los problemitas, ya, en los problemitas, te lo están preguntando acerca de ello, ¿ya? Y ahora sí vamos a lo que es la revisión de estos casos. A ver, vamos al material nuevamente. Problema número uno. Dice, sí, vamos a leer el problema número uno correspondiente a todo esto, ¿no? Ahí está. Ya, dice. Indica las articulaciones correctas respecto a las ondas consideradas dentro del espectro electromagnético. Vamos a leer la primera proposición. La primera dice, ¿las ondas de radio son de mayor longitud de onda que la radiación visible? Bueno, chicos, en este caso, si nosotros nos concentramos solamente en quién de ellos tiene mayor longitud de onda, son las radiales. Las radiales. Estas tienen una mayor longitud de onda. Recuerda la dirección, ¿no? Que acá, pues, sigue, ¿no? En este caso, con respecto a la longitud de onda. Por lo tanto, muchachos, que es lo que ocurre por acá, que las ondas de radio tienen una longitud de onda así enorme. Como vamos a colocar por este lado, así mejor. Tienen una longitud de onda enorme. Y estas longitudes de onda de las señales radiales son enormes comparadas con cualquiera de las otras que están por acá. Incluso la luz visible que el problema tenés. Así que, muchachos, ya es verdadero, ¿no? Ahí está. Son de mayor longitud de onda. Verdadero. Segundo. Segundo enunciado. Las microondas son de mayor frecuencia que las ondas de radio. Las microondas son de mayor frecuencia que las ondas de radio. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Frecuencia. Frecuencia. Solo frecuencia, chicos. Solo frecuencia. Si nos concentramos solamente en la frecuencia, bueno, recuerden que la frecuencia aumenta de abajo para arriba. Lo cual significa, chicos, que efectivamente las microondas tienen más frecuencia que estas anteriores que son las de radio. Mientras que estas manejan frecuencias de cuánto, de megas, ya, estos de repente pueden usar frecuencias de gigas. O sea, son más altas su frecuencia. ¿Ya? Ya tienen más poder. Por lo tanto, como la frecuencia está aumentando de abajo para arriba, el de abajo tiene menos frecuencia y el de arriba tiene más frecuencia. Así que así sería la frecuencia. La tercera. Los radios X tienen mayor longitud de onda que las microondas. Los radios X. Los radios X tienen mayor longitud de onda. Eh, perdón. Sí, sí, claro. Mayor longitud de onda que las microondas. Comparemos. Comparemos. Comparemos, muchachos. En este sentido, ya, eh, creo que nos damos cuenta de que es cierto, ¿no? O no. A ver, corróbóralo. Si hablamos solamente de longitud de onda, nada más, solo longitud de onda. Claro, pues, la longitud de onda está aumentando de arriba para abajo. En otras palabras, los que tienen longitud de onda más chiquitos son los que están acá de arriba. Y si vamos bajando, 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 bajando y llegamos acá, acá su longitud de onda es enorme. Por lo tanto, los radios X tienen una longitud de onda, sí, pero chiquitita. Y si lo comparamos con las microondas que están acá abajo, estas de acá tienen una mayor longitud de onda que las anteriores. Por lo tanto, muchachos, ya, la tercera proposición es falsa, ¿no es cierto? De modo que solamente las correctas serían las dos primeras, uno y dos. Clave, alternativa, el inanito. ¿Sí? Corróbóralo, corróbóralo, por favor. ¿Sí? Ya. La verdad es que esa es la idea general, nada más. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿Seguros? Cuéntame, cuéntame. Patricia, cuéntame, Diego. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna? Ya. Continuemos. A ver. Problema número dos. Dice, con respecto a las ondas electromagnéticas de radio y luz visible, radio y luz visible, se puede afirmar que en el vacío, allá, esa es la condición. Chicos, repito, el problema te va a hablar de la luz visible. ¿Sí? Y acerca de lo que es, ya, claro, las ondas de radio que están acá. Bueno, antes de leer las proposiciones, lo que tú, yo y todos sabemos es que esas ondas electromagnéticas, tienen ciertas características conocidas, tienen frecuencia, tienen frecuencia, tienen longitud de onda, tienen velocidad. Y algo más, la velocidad de todas estas, no solo ellas dos, sino de todas, la velocidad de todas ellas en el vacío, siempre será constante. ¿De acuerdo? Siempre será constante. En el aire vacío, se van a mover a la velocidad de C. ¿Se acuerdan de la letra C, que hace ratito estábamos chambeando? En el aire vacío, todas estas se mueven con la velocidad C. Todas, 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 todas. Me parece que esas te van a preguntar. Vamos a ver las alternativas. Ya. A ver, alternativa A de avión, las ondas de radio y luz visible, avión, ¿tienen la misma frecuencia? ¿Tienen la misma frecuencia, chicos? La luz visible y las ondas de radio, ETA2. ¿Tienen la misma frecuencia? Y la respuesta, chicos, es no, pues, no. No van a tener la misma frecuencia. Obviamente, para eso hemos colocado esto, ¿no? Por lo tanto, no tienen la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Así que, por lo tanto, muchachos, ya. En este caso, es falsa. Alternativa B de Bebito. En el vacío, ¿tienen diferentes velocidades? Todas estas, incluido y otras dos que te preguntan. ¿Tienen diferentes velocidades? Y la respuesta es no. Bueno, no van a tener diferentes velocidades. Cuando se mueven en el aire vacío, chicos, cuando se mueven en el aire vacío, todas van a tener la misma velocidad. Tres por diez a la ocho. Todas van a tener la misma velocidad. Así que no tienen diferentes velocidades. La velocidad de todas estas en el aire vacío es la misma. Así sea débil, así sea fuerte, no interesa. Tienen la misma velocidad. C. Tres por diez a la ocho. Tres por diez a la ocho. Listo. ¿Ya? Alternativa C de Calcita. Dice, el producto de su frecuencia por su longitud de onda es constante. Repito. Producto de frecuencia por longitud de onda. A ver, chicos, una pregunta, ¿ya? Si nosotros agarramos a la longitud de onda y le hacemos el producto, o sea, multiplicamos con la frecuencia. Pregunta. El producto de longitud de onda con frecuencia, ¿qué cosa es? Dilo sin miedo, vamos. Dilo sin miedo. Eso se llama, claro, el producto de longitud de onda y frecuencia se llama velocidad, pues, chicos. Claro que sí. Se llama velocidad. Ya, en otras palabras, te están diciendo que este producto es constante. Pero, si te dicen que este producto es constante, es porque te están diciendo que la velocidad también lo es. Y eso es cierto, chicos. Ya, eso es cierto. Ya, la verdad de las cosas es que, y vuelvo a repetirte, grádatelo, por favor. Ya, todos estos se mueven a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Cuando se mueven en el aire vacío, todas estas van a tener una velocidad constante. Una velocidad que es C, 3 por 10 a la 8. No te olvides, ¿ah? Ah, ahí está, ¿ya? Esa sería la idea en este tipo de casos. En el aire o vacío. Así que la clave correcta de esa proposición o de ese denunciado vendría a ser alternativa C. Sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Por supuesto que sí, muchachos. Claro, es solamente recordar teoría. Más que nada, es una teoría que tienen que recordar, chicos. En serio, ¿ya? Bueno, vamos al problema 3. En el caso del problema 3 dice, La región del espectro electromagnético entre IR y el V es... Bueno, IR y V. A ver, mirando la pizarra, por favor. Cuando el problema te habla acerca del IR, te está hablando acerca de él. Él es el infrarrojo. Son las iniciales de infrarrojo. IR. ¿Está bien? Ya es el IR. Profe, y el V, bueno, es el más conocido, más comercial. V son... Los radios ultravioleta. Entonces, el problema te está diciendo que región está comprendida entre ellos dos. Y eso que está comprendido entre los dos, pues son... Es la luz visible o los colores. Así que la clave de este problema número 3 vendría a ser alternativa C en casita, chicos. Ya, ahí está. Esa sería la idea en ese tipo de caso. ¿Ya ves? Así nada más. Entonces, estas preguntitas son así, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta que ese es curioso de la teoría, donde la onda de la intromoneta. Sigamos. Problema 7. Vamos a pasarnos al problema 7, muchachos. A ver. El problema número 7 dice con relación a las siguientes proposiciones sobre la radiación visible. Chicos, radiación visible, esta de acá. Te voy a preguntar todo lo referente a ella, incluido los colores. ¿Ya? A ver. Vamos a ver qué tal nos va. A ver. Primer enunciado. Dice. ¿Qué es la radiación que puede ser detectada por el ojo humano? Bueno, sí, al margen de particularidades, al margen de daltonismo, al margen de la edad o de otras cosas más, cuestión, ¿no? El ser humano en general, o sea, en general, muy al margen de esos casos particulares, en general sí puede detectar este de acá. Sí, ya puede detectar en este caso la luz visible, de acuerdo a los colores. Ya sé que hay casos particulares, ok. Pero, en general, el ser humano como especie ya sí puede, en este caso, detectar a los luces, verdadero. Segundo enunciado. La longitud de onda de esta radiación. Vamos con la segunda, chicos. Dice, la longitud de onda de esta radiación está con un intervalo de 400 nanómetros a 700 nanómetros aproximadamente. Bueno, eso sí es cierto, chicos. Yo les mencioné que estas ondas electromagnéticas van a tener una longitud de onda. Y bueno, ya has visto cómo aumenta, ¿no? Como aumenta. Bacán. Pero, lo que de repente, pues, tenías que tener en cuenta es que, básicamente, la luz visible, solamente esta región, está comprendida desde 400 nanómetros. O sea, imagínate la longitud de onda, nanómetros, hasta 700 nanómetros, aproximadamente, aproximadamente, entonces, muchachos, es en la región de longitud de onda comprendida por la luz visible. De esta manera. Así nada más. ¿Qué fue? Ah, ya. Ya, ok. Nano, nano, no nano. Nano, nano, nano. Ya, ahí está. No, pero bueno, en todo caso siempre es importante conocer eso. Ya, entonces, son longitudes de onda bastante pequeñísimas. O sea, si se han dado cuenta... En el caso de la longitud de onda. Pero es la radiación. Esa es la producción de lo que son las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Bacán, chico, bacán. Muy bien. Ya, continuemos. La tercera proposición. En la tercera proposición dice, la radiación de longitud de onda, 400 nanómetros, es de violeta. Ah, bueno, está hablando del rango límite de acá, ¿no? Este rango límite. Y bueno, sí, ¿no? En este caso, las longitudes de onda de cerca a esto de acá son de violeta. Y lo de 700 nanómetros, que sería el otro extremo, serían el rojo. Ya, entonces, sí, pues de 400 corresponde a violeta. Profe, y si nos vamos hasta 500, o si, ya, ya, si te vas hasta 500, ya no va a ser violeta. Pero ya, ya, ya va a ser por cualquiera de estos de acá. Y si le bajas a 300, 300 ya sería, pues, ultravioleta. O sea, serían ahí para ese rango. O sea, violeta es con 400, nada más nanómetros. ¿Está bien? Ya está. Por lo tanto, muchachos, ya, por lo tanto, todos son verdaderos. La clave sería avioncito. Ella sería la resolución, pues, de este caso. Pasamos al problema 9. A ver, chica, el problema 9. Mándame una clave de 9. Vamos, vamos. Una clave de problema 9. No, 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 no. No, 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 no. Ah, chicos, una clavecita para la prueba 9. ya no las zonas electromagnéticas casi se puede decir que son puramente transversales ya son puramente transversales curvitas 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 como estamos viendo las zonas electromagnéticas son puramente transversales no son longitudinales no son transversales de esa manera ellas son transversales alternativa me dice que las ondas electromagnéticas se propaga en el vacío pero no en el aire a ver amigo vamos a corroborar la alternativa b se pueden propagar en el vacío por supuesto que sí pero dice que no en el aire no hoy está mal en realidad se pueden propagar tanto en el aire como en el vacío incluso ahí tienen la mayor velocidad posible la c la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío es diferente a su velocidad en el aire son iguales muy bien muy bien son iguales la dedo alternativa dedo las ondas electromagnéticas no pueden propagarse en los medios materiales la respuesta es sí se pueden propagar en medios materiales ya se pueden propagar y la clave sería enano muy bien dice que las ondas electromagnéticas se alcanzan la mayor velocidad se alcanzan la mayor velocidad cuando se propagan en el aire o o vacío y eso es cierto ya eso es cierto la clave bien jugado amiga la clave vendría a ser en este caso alternativa ya enano en sería la resolución ya bien respondido por ahí y bueno chicos ya como ven son simplemente detallitos nada más que leyendo sobrado te vas a cortar sobradas vea el problema 11 por favor antes que borra esto ya vea el problema 11 por favor antes que borra esto Ya, Bea, problema 11. Colores, ¿no? Los colores, si mal no me equivoco. Ya, ahí ponen como una guía amarillo a la izquierda, azul a la derecha, ¿no? Ya. Bueno, en este caso, muchachos, nos piden una clavecita con respecto a eso. ¿No? Observando el gráfico, bueno, solamente está al revés nomás. Pero ya, antes del amarillo, estaría en naranja. ¿No? Antes del amarillo, está en naranja. Pero un cuadro después, estaría el rojo, ¿no? El rojo. Amarillo, un cuadro antes naranja, y un cuadro, mucho más antes todavía, rojo. Así que, P es rojo. El casillero P es rojo. ¿Verdad, chicos? Bueno, y obviamente, si seguimos analizando, pues, a la derecha, el Q sería un regalado. Bueno, aunque la clave ya estaba ganada por ahí, ella sería de la forma. Ya ves, así nada más. ¿Ya ven, chicos? La clave es rojo. De problema 11. Sería enando, ¿no? Rojo y ultravioleta. Eso sería en ese sentido. Mira, básicamente, esta parte, esta parte que estás viendo por acá de las zonas electromagnéticas, es teoría. Es parte teórica. Por eso tienen ustedes ahí que lean, más que nada, ¿no? Ya la parte práctica es formulita, ¿no? Pero esa parte, además, es más sencilla, es más directa. ¿De acuerdo? Pero sí tienes que darle una pequeña lectura a eso para que puedas seguir mejorando, ¿no? Esa pequeña parte. ¿Qué es lo que está haciendo? Listo. Bien, muchachos. Vamos, en este caso ahora, a la teoría cuántica. Bien. Lo que pasa es que, chicos, las ondas electromagnéticas que ustedes han estado viendo, en este caso, que han estado trabajando, y todo ello fue un objeto de estudio a mediados del siglo XIX. Ya, hecho por Maxwell, ¿no? Un científico, ahí está, ¿no? Muy matemático, que digamos, ¿no? Ahí está. Pero, ya, sus estudios fueron, chicos, en este caso, seguidos en la vía experimental por lo que Hertz. ¿Ya? Entonces, en este caso, el señor Hertz, ¿ya? Hertz, es un hombrecito un poco raro, ¿ya? Pero este tipo, de acuerdo, en un laboratorio con experimentos, se logra demostrar, ¿qué cosa? La existencia de las ondas electromagnéticas. Y hasta ese momento, eran un poco susceptibles a críticas. De si existían o no existían. Ahora, verás, el primero que hace el estudio de eso fue Maxwell, ya, un barbón, ya, Maxwell, matemático. Pero, justamente, como era matemático, o sea, saca todas las ecuaciones bacalazas, pero no lo demuestra, o sea, experimentalmente. Después, sí que había algunas críticas de que si existían o no existían. Hasta que aparece él. Y él, unos, ¿cuántos eran? Veinte años después, a Maxwell, él, por medio de sus experimentaciones, logra demostrar que sí es cierto. O sea, que sí hay ondas electromagnéticas. Logra demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Y unos añitos después, ya, Ruegen, si mal no me equivoco, ya casi llegando al siglo XX, logra demostrar la existencia de los rayos X. O sea, reforzaron la idea de Maxwell, en otras palabras, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, verás, ¿y eso, Profe, qué tiene que ver? Es que lo que pasa, chicos, es que se llega, justamente, con todo ese conocimiento al siglo XX. Pero, en el siglo XX, ya, había una pequeña discrepancia en la parte aplicativa. Me explico bien. A ver, chicos. Por ejemplo, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, o sea, se creía que las radiaciones o ondas electromagnéticas eran puramente eso. Ya, eran solamente ondas que se propagaban, se propagaban, se propagaban y se propagaban. ¿Está bien? Sin embargo, ya, sin embargo, aparece un científico llamado Planck. Así como suena Max Planck, chicos. Ya. Ya, Max Planck, ya, básicamente, quiere comprobar la existencia de estas ondas electromagnéticas, pero, ya, pero, se da cuenta con algo bastante curioso. Ya, él nota que al aplicar las ecuaciones que tanto se hablaban y se conocían acerca de las ondas electromagnéticas, se da cuenta de que esas ecuaciones no se aplicaban en el campo real, ¿sí? Me explico rápidamente para que me entiendan a saber lo que me refiero. Si tenemos acá nosotros una placa metálica y la sometemos a radiaciones, por ejemplo, a los rayos UV, ya, entonces, ¿qué va a pasar? Esta parte de la placa va a empezar a calentarse. Va a aumentar, ¿qué cosa? Va a aumentar su temperatura, ¿no? Creo que eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, tú lo sometes a un rayo UV, a una placa metálica, se va a calentar. Es como someterlo a la exposición del sol. Si tú tienes un metal, lo expones al sol, se va a calentar, es lo lógico. Ya. Pero la teoría ondulatoria, la teoría clásica, ya, de la radiación, ojo, solo la radiación, decía, pues, que esta energía iba a llegar a la placa, pero como es una onda electromagnética, tiene que rebotar. O sea, tiene que reflejarse rápidamente. Pongámoslo así. Así como llega, rebota. ¿Por qué? Porque la luz hace eso. La luz llega contra un obstáculo, contra un vidrio, y ¿qué pasa? Rebota. ¿Sí? Entonces, la teoría antigua del siglo XIX sobre la radiación, decía que esta es la forma de cómo actúa la onda electromagnética, es así la manera de cómo actúa la radiación, y a esa manera se llamó la manera continua. La manera continua. Por eso, ya, por eso a esto le llamaban radiación de tipo continua, que era una forma de cómo llegaba. Sin embargo, volvamos a Planck. Planck nota de que experimentalmente no iba de la mano con la teoría. Había una contradicción. Y es que Planck es más minucioso y dice, oye, pero aguanta. Si esto de acá ya es cierto, entonces la placa debería de perder temperatura casi de la misma manera como aumentó su temperatura. En castellano. Tiene que enfriarse rápido. Tendría que enfriarse lo más rápido posible, donde la variación de temperatura casi no sería fluctuante. Así como él ha recibido energía, tendría que rebotarla, de modo que la variación de temperatura casi sería nula. Y eso no pasaba en la vida real. Porque en la vida real, cuando tú calientas a una placa, tienes que esperar a que se enfríe, y eso va a demorar un tiempo. ¿No es cierto? Si la olla está recontra caliente, ¿de acuerdo, chicos? Al toque no se va a enfriar, sino que tiene que pasar, ¿cuánto? Cinco, ocho minutos para que se enfríe. Y eso ya no es continua. Entonces, las experimentaciones no iban de la mano con la parte teórica. Y es por eso que Planck ya dice, hay algo malo en esto. La radiación no se da de manera continua. Así que él, muchachos, para tratar en este caso de resolver el dilema, Planck plantea una solución. Ojo, esto que voy a escribir ahorita, él nunca lo pudo descubrir. Pero Planck fue una teoría, nomás que planteó una hipótesis. Planck, ¿qué es lo que dijo? Planck dice que toda radiación ¿ya? Ahí está. Se da de manera discreta. No de manera continua, sino que la radiación se da de manera, ya de manera discreta. ¿Qué significaba de manera discreta? De manera discreta significaba que la radiación se iba a dar en pequeños múltiplos. Sí, en pequeñas partes. Esto fue una afirmación, una hipótesis bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque básicamente, muchachos, ¿de acuerdo? Se estaba tratando de decir con esto, ¿ya? Que la radiación tenía cuerpitos. Así. Que la radiación, muchachos, ya que la radiación sea en forma de pequeños corpúsculos. a esto, ya en este caso, seríamos los famosos cuantos, los cuantos de luz. ¿Ya? Entonces, esta fue la idea de Planck, ¿no? Ahí está. Que muchos, ya no quisieron, en este caso, pues, respaldar, porque era una afirmación bastante atrevida para su época, ¿no es cierto? Además, era prácticamente una ley retrógrada de Newton, una ley antigua. Ya, ahí está. Por lo tanto, chicos, ya, por lo tanto, no fue demostrado por Planck esto. Fue una hipótesis de emergencia. ¿De acuerdo? Ya. Sin embargo, ¿por qué estamos enseñándolo ahorita? Simplemente estamos enseñándolo ahorita porque esa afirmación sí era correcta al final. Sí era correcta, ¿ya? Era correcta, chicos, ¿de acuerdo ya? Pero para eso, alguien tuvo que demostrarlo. ¿Y quién más? Que al señor Einstein. Einstein, chicos, unos añitos después, si mal no me equivoco, unos cinco a seis años después de eso, lo demuestra. Y dice, Planck, si tenía razón. Hoy Planck, estabas en la razón, pero tú no has podido mostrar, pero yo lo hice. Y lo demostró con el experimento del efecto fotoeléctrico que lo vamos a trabajar la siguiente semana. ¿Ya? Así que, chicos, esta es la teoría del señor Planck. ¿Ya? La teoría cuántica. Se llama cuántica porque justamente al inicio Planck le llama así, ¿no? Los famosos cuantos a estos cuerpitos. Estos son los cuantos. Los cuantos de luz. ¿Ya? Después, ¿ya? A eso se llamó los fotones. ¿Ya? Los fotones. Einstein ya le cambia, ya Einstein ya le cambia el nombre. Le llama fotón. ¿Ya? Pero al inicio, pues, Planck le llama los cuantos, ¿no? Los cuantos de luz. ¿Qué eran estos cuantos o fotones? Eran pequeños cuerpitos, ¿ya? Que tienen energía. Y va a transportar energía. ¿De acuerdo? Todas las ondas electromagnéticas que hace ratito hemos mencionado, los colores, azul, violeta, rojo, las ondas de radio, las radios X, todo eso que hemos mencionado hace ratito, ya tienen cuantos. Tienen fotones. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Tienen fotones. Y esos fotones tienen energía. O sea, las ondas electromagnéticas tienen energía. Ah, ya, profe. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, muchachos, ya se va a cumplir que la energía de los N fotones va a ser igual. Bueno, si hablamos de un solo fotoncito, su formulita es así, chicos. H por F. Esto es la energía E, la energía E de que A de un fotón. ¿De acuerdo? Es la energía E de un fotón. Acá al cabo voy a señalarlo. Para un fotón. Ahí está. Por lo tanto, muchachos, ustedes se estarán preguntando, profesor, ¿qué significa este F? Yo te diré. F es la famosa frecuencia. No hay problema. F es la frecuencia. H H que está acá se le llama la constante de Planck. Es honor, chicos, es honor. En el honor del tío Planck. Ya, ahí está. Se llama la constante de Planck. ¿Cuánto vale la constante de Planck? Uf, qué sencillo. La constante de Planck va a ser igual ¿a quién? A 6,63 por 10 elevado a la menos 34. Eso vendría a ser la constante de Planck. Ya, ahí está. 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Esa es la manera de cómo calculamos a esa constante de Planck. Sin embargo, también tienes a otra manera de cómo calcular al H. Muy aparte de esta forma, hay otro que es 4,14 Son números medio raritos, ¿verdad? Pero hay que trabajarlos así. Con 10 elevado a la menos 15. La unidad ya sería en EB, también llamado electrón voltio. Bueno, y el F es la frecuencia. Chicos, entonces, esta va a ser la manera de cómo ustedes van a poder calcular la energía de un solo fotón. Ya, frecuencia de la radiación. Ya, que bueno, no vaya a estar, lo podemos en este caso medir en Hertz. Ya, entonces, eso es para un solo fotón. Si tienes un solo fotoncito, pues, trabajalo de esa manera. nada más. Ahí está. Bueno, chicos, ya, ah, por ahí me pregunta el profesor, ¿y qué pasaría si yo trabajo con dos fotones? Bueno, chicos, si ustedes trabajan con dos fotones, cada uno de ellos tendría un HF, un HF adecuado. Si trabajas con tres fotones, sería HF de uno, HF del segundo y HF del tercero. ¿De acuerdo? Sería así. Pero si tú tienes N fotones sería N veces HF. Eso vendría a ser, muchachos, ya, eso vendría a ser para lo que es si tuvieras más fotones en un problema. Porque puede venir un caso donde te hablen de 50 fotones. Entonces, si es 50 fotones, N igual a 50. Si hablas de 30 fotones, N igual a 30. Entonces, esa ecuación es para cuando tengan ustedes mayor cantidad de queda, mayor cantidad de fotones. Ya, ahí está. Vamos al problema número 5. Ya, problema 5. A ver, chicos, en el problema 5 dice la energía del fotón de una onda electromagnética es 6,6 joules. Hay en la longitud de la onda electromagnética. Hay en la longitud de la onda electromagnética. Ya, a ver, el problema te habla acerca de un fotón. El problema es bien claro, el problema te dice para un fotón. ¿Está bien? Por lo tanto, si es un solo fotón, esto va a ser igual a H por F. Por lo tanto, muchachos, la energía del fotón sería 6,6. Ojo, eso es dato del problema, 6,6 joules. Pero escucha bien, si te están diciendo esta información, atención, si te están dando esta información en Joule, es lógico que vas a escoger un H, pues que también esté en Joule, ¿de acuerdo? Para que conserve la unidad. Por lo tanto, chicos, escogeríamos al primero. ¿Profe, 6,6,3? Sí, o lo que dice el problema al final del texto. Al final del texto te dice que H es 6,6. ¿No? Entonces, obedeciendo al problema, diremos que ahora sería 6,6. Copiamos. Y ya está. Vamos a acomodar bien esto. Simplemente, muchachos, en esa última parte, estoy, ¿qué cosa? Estoy simplemente reemplazando ya la cantidad del H, la frecuencia y todo ello. Ahí está. Muy bien. Ya, ahí está. Dicho que el 6,6 de un lado se va a simplificar con el 6,6 del otro lado. De modo que por acá me va a salir una frecuencia cuando pase a dividir y luego suba, sería 10 elevado a la 34. Si hay algún tipo de duda en la parte operativa me escriben lo más. Profe, ¿y ahí eso piden? No, lo que el problema te pide es algo llamado longitud de onda. ¿No? pero ¿qué cosa sabemos? Pero nosotros sabemos que C es igual a lambda por F, ¿se acuerdan? De las ecuaciones. Por lo tanto, muchachos, si ya tengo la frecuencia y yo sé cuánto vale C, solo me va a salir lambda. C sería 3 por 10 elevado a la 8, pues. Eso va a ser igual a lambda, la longitud de onda, multiplicado por la frecuencia. Y la frecuencia, chicos, la frecuencia es lo que tenemos acá arriba, 10 a la 34. Por lo tanto, si hablamos en este caso de una respuesta que sería la longitud de onda, entonces nos estaría quedando por acá que la longitud de onda sería de 3 por 10 a la 26. No, no a la 26, a la menos 26. Claro. Ya, si alguien tiene dudas en la parte operativa, me escriben nomás. Ya, ahí está, menos 26. Esa sería la longitud de onda de esa radiación. Ya está. ¿Ya ves? Entonces, ahí ya se complementa no solamente la ecuación de Planck, sino la ecuación ya que ya sabemos de Maxwell. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Hasta ahí, gente, si hay alguna consulta, voy a ponerlo uno por uno para que se pueda ver mejor. Esa es la teoría de Planck. La energía del fotón. Entonces, cuando tú ves o percibes un arco iris, un televisor, ahí está, ¿no? La pantalla de tu celular que tiene muchos colores, simplemente esos colores tienen fotones, tienen energía. Y para calcular la energía de un fotón, H por F. H por F. Esa es la foto. Bien, chicos, ya la hora nos ha ganado, ¿ya? Las siguientes semanas estaremos repasando... Ahí te aviso. Ya, ya estaremos repasando lo que es el caso del efecto fotoeléctrico donde se aplica ya todo esto de los fotones. ¿De acuerdo, chicos? Así que a repasar, por favor, ¿ya? Y si tienen alguna duda, consulta nada más. Mira, no. Ah, no, espérate, las siete, ¿no? Todos verdaderos, todos verdaderos, todos verdaderos. Esa sería la respuesta de la siguiente. Ya, chicos, muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar. Cuídense un montón, chicos, y sigan repasando, por favor. Nos vemos hasta la próxima semana, ¿ya? Un abrazo enorme y hasta la próxima, chicos. Chau, profe. Chau.